Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Sabedra Chávez, soy el instructor del Centro de Innovación y Tecnología de aquí de San Miguel de Allende. Gracias por haber venido. Y el día de hoy los invitamos a que conozcan el proyecto que estamos manejando aquí en este centro, un proyecto que denominamos Zeta, Sensor de Temperatura y Humedad Ambiental. Es un proyecto tecnológico que se creó directamente aquí en este centro. Aquí como se dan cuenta, es un contenedor. Este contenedor lo diseñan los niños, niños chiquitos a partir de 6 años, se les enseña a crear a través del diseño y la impresión 3D este tipo de contenedores. Y tenemos niños más grandecitos que son a partir de 9 años, que se les enseña a soldar los circuitos. Como se dan cuenta aquí en este proyecto, aquí ya es un proyecto terminado, aquí los circuitos ya están integrados en la cajita. Los niños más grandecitos se les enseña a leer los diagramas, se les enseña a soldar y ellos empiezan a hacer todo esto. Y yo directamente ahorita estoy aportando a la parte de la programación de los dispositivos electrónicos. Entonces con el diseño 3D, con la parte de los circuitos y con la parte de desarrollo de software, es como logramos desarrollar este tipo de proyectos. Y cuéntenos un poquito sobre que surge una idea a raíz del calor que hace. Exactamente. Nosotros ya tenemos este centro de tecnología, tiene algunos meses, y como hacía bastante calor, a los niños se les ocurre o nos preguntan cómo podemos hacer algo a través de la tecnología para, digamos, combatir el cambio climático. Entonces resulta que estuvimos investigando y encontramos un proyecto precisamente en Alemania, una ciudad de Alemania, donde algunos ingenieros crearon dispositivos, los están poniendo alrededor de esa ciudad, están poniendo 300 o más de estos sensores. ¿Y qué hacen? Que estos sensores en tiempo real, a través del internet, mandan la información de cada una de las partes de la ciudad, la temperatura en tiempo real. Entonces con ello, el gobierno, las organizaciones civiles y todos los interesados en el cambio climático, se dan cuenta de la métrica, se dan cuenta de dónde hay islas de calor. Entonces, investigamos con los niños y de ahí nace este proyecto. Y a este proyecto nosotros le pusimos Z, sensor de temperatura y humedad ambiental. Van a decir su nombre y su edad y van a moverle a su diseño que hicieron. Sí, como les mencionaba, estamos trabajando en equipos. El equipo de los pequeños es el que se encarga del diseño y la impresión 3D. Aquí tenemos dos de nuestros alumnos, ahorita ya se presentan, y van a mostrar justamente su diseño que hicieron el día de hoy en esta clase. ¿Cómo nos llamamos? Dana, Vidal. Muy bien, ¿y qué fue lo que hicieron hoy? Hicimos un diseño. Dylan hizo una pared para que dividieran el diseño, hiciéramos un diseño cada uno, ¿verdad? Este es el diseño de Dylan. ¿Y qué es? Este es el diseño de Dylan y este es mi diseño. Dylan, presentales qué es. ¿Qué es, Dylan, lo que hiciste, lo que dibujaste? Una cama. ¿Una cama? A ver, con tu dedito dinos dónde está la cama. Ah, esta es la pared. ¿Y por qué una cama y una pared, Dylan? Para que no peleáramos. Ah, para que no pelearan. Porque ahí estábamos el periero y periero y periero. Por el espacio. Ah, ok. Y entonces aquí este diseño lo hiciste tú en la computadora para una pared y tu cama, para que no te pelees con... Dana. Dana. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Y yo hice tres muebles. A ver, enséñanos. Esta es una mesa, una sillita y una camita. Esta es su almohada. Muy bien. Y hice esta pared. Aquí, está aquí. Oye, Dylan, ¿y se puede cambiar de color o solamente es ese color? Sí, sí se puede cambiar. A ver. Le apretamos... Le podemos apretar en el color que queramos. Elegimos la herramienta para pintar. Ah. Voy a pintar un mueble para que Dios no se enoje. A ver. Sí, yo no me enojo. Ah, bueno. Lo bueno es que son compartidas, ¿verdad? Sí. O también... También... De hecho, salen blancos en la... Pero... Es que... Encontramos este diseño de puntas porque le apretamos aquí. Apretamos aquí, le decimos un qué y así nos salió, ¿verdad, Dylan? ¿Y ahorita vas a dibujar algo? ¿Nos vas a dibujar algo, Dana? ¿Vas a cambiar de color? No, pues ya terminamos. Solo que... Ah, ok. En la impresora 3D solo salen de un color, aunque lo podemos pintar. Ah, muy bien. Oye, ¿y dónde está la impresora 3D? Está por allá. A ver. A ver, dime dónde. Allá. Llévala. ¿Y sabes usarla? Sí, se la pinta aquí. Ajá. Se le manda el diseño por el internet. Ok. Tú dile el resto, dile. No, 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 no. ¿Qué dices? Yo no sé eso, ¿verdad? ¿O sí sabes eso? No, no sé eso, chiquita. ¿Y cuántos años tienes, Dana? Ah, yo tengo 7. Yo también tengo 7. ¿Cómo vas a tener 7? No, sí, tengo... ¿Sí? Pero solo está 2 meses. 6. Ah, estás a 2 meses de tener 7. Sí. Muy bien. ¿Qué les dicen sus mamás o sus papás de que hicieron una casa completa dibujada? Ah, es que mi mamá es la maestra, mi papá es la maestra. Ah. ¿Y ahí, Dylan? ¿Y tú, Dylan? ¿Qué te dice tu mamá? Nada. ¿Nada? Te dice, ay, Dylan, otra vez hiciste otra casa. ¿Sí? Oye, Dylan, ¿y allá me puedes enseñar qué otra cosa hiciste en tu dibujo? A ver, enséñame. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! A ver, Dylan. Enséñame, por favor. Con tu dedito. ¿Hiciste? ¿Qué es eso? Estas dos. ¿Esas dos? ¿Y qué más? Y una casa terrible, pero no quiso ganar la que hiciera porque nosotros estábamos peleando mucho. Ok, ok, entonces el espacio es parte de la pelea, pero lo pueden resolver con tecnología, ¿es correcto? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes también creen que hace mucho calor? Sí. ¿Y qué hicieron para ver qué tanto calor hace? Pues mi papá está inventando una tecnología para medir el calor. Ah, ahí está. Ok. Es esta. ¿Y tú cómo? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta agua hay también? Sí, ahí ya dice. Ah, bueno. Muy bien. Y entonces los niños aquí aprenden con este tema. Manejamos una herramienta tan sencilla que como se dan cuenta niños de 6 de 7 años, a partir de los 10 minutos ya están empezando a diseñar. Primeramente les enseñamos diseño libre y ya ellos van agarrando ya después que quieren hacer una casa, que quieren hacer juguetitos, sobre todo para las casas de muñecas a veces que imprimen las hijitas, las camitas, entonces empiezan a ver qué se puede diseñar y uno de los objetivos específicos ya sí es poder crear los contenedores para los proyectos, pero en general ellos con su imaginación pueden hacer y diseñar e imprimir cualquier cosa. Profesor, las edades de los niños que ustedes reciben aquí en este centro tecnológico, ¿cuáles son? Preferentemente de los 7 en adelante. De los 7 en adelante, independientemente si saben leer o escribir, tampoco no lo necesitan. Las herramientas son tan intuitivas que ellos en 10 minutos ya pueden estar diseñando, entonces a partir de los 7 años. ¿Cuántos niños tiene actualmente? Tenemos, no tengo el dato correcto, pero creo que tenemos 8 niños en total. Digo no tengo el dato correcto porque a veces vienen, a veces no vienen, algunos se distancian hasta por 2 semanas por cuestiones de sus papás laboralmente, pero en general son como 7, 8. Realmente tenemos este proyecto como tal, el centro de innovación tecnológica, tiene pocos meses de haberse creado, tiene pocos meses, entonces de hecho iniciamos un piloto, ¿sí? A los niños no se les está cobrando ahorita ni un solo peso, incluso nosotros como institución estamos poniendo los materiales. El material se llama filamento, filamento PLA, ahorita nosotros estamos contribuyendo a poner todo el material, los sensores, las resistencias, todos los circuitos electrónicos, lo estamos poniendo nosotros porque nuestra intención es crear este centro de tecnología aquí en San Miguel Allende, es la primera generación. A ver, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Abraham. Abraham, ¿y allá cómo te llamas? Pablo. ¿Y acá? Jesús Antonio. Jesús y? Iker, ¿qué es lo que nos van a explicar? Tienen un cautín, tienen resistencia, tienen muchísimas cosas, a ver, explícan. Antes de empezar, tenemos que checar aquí, esta es pasta para soldar, y aquí es donde checamos si ya está caliente, y ya cuando vamos a soldar, esta es la soldadura, y tenemos que tener como estas o varias, o sea, lo que vaya a soldar, de alguna manera. Y este, este está muy caliente, está prohibido tocarlo. ¿Y este? Con este. Bueno. ¿Y eso no? Sí. ¿Y qué es lo que están pegando? Estamos pegando... Estamos soldando una resistencia a un triac. Ah, ya. ¿Y qué es un triac? ¿Qué es un triac? ¿Qué están haciendo aquí estos chavos? Aquí ahorita los niños están empezando con un circuito nuevo el día de hoy. Este, ya ellos tienen la capacidad ahorita de poder leer estos circuitos. El hacer robótica, nosotros tenemos un eslogan, ¿sí? Nosotros decimos aquí, robótica real, no Legos. Sabemos que los Legos son importantes para que empiecen a ver cómo funciona la lógica de la programación de robots. Pero, nosotros estamos más a favor de que sepan cómo están los diseños electrónicos, los circuitos, más que armar un Lego, nosotros estamos aquí desde el principio con los circuitos. Entonces, aquí los niños, les enseñamos a leer este tipo de circuitos que es muy simple. Aquí viene un ESP8266, que es una tarjeta de internet, que es esta, muéstrales cuál es, dueñito. Esa es una ESP8266, que es para que nuestro circuito se conecte a internet a todo el mundo. Después, aquí lo conectamos al MOC, muéstrales cuál es el MOC, dueñito, por favor. Este MOC, es el apagador, es un switch electrónico. Ese es el que dice si está prendido o está apagado. Después tenemos una resistencia, les mostramos cuál es la resistencia. En este caso, es una resistencia de 500 ohms que se necesita para el circuito. Y lo conectamos a un TRIAC, les enseñamos el TRIAC. Ese TRIAC es el medidor de voltaje. En este caso, lo utilizamos cuando el MOC manda la señal de encender. Este permite el paso de corriente, pero a su vez lo hace de forma controlada. Podemos controlar cuánta corriente puede pasar con ese TRIAC. Y este circuito, ¿para qué es, dueñito? Para encender aparatos. Para poder encender aparatos. En la pared tenemos nuestra tablet de los proyectos. Tenemos, en este caso, un foco ahí. Aquí, los niños están aprendiendo a hacer este proyecto. Este proyecto corresponde a lo que se llama el Internet de las Cosas o IoT, Internet of Things. Aquí, si presionamos aquí, aquí aparece el dibujito de encender y eventualmente va a encender ese foco que tenemos por allá. Entonces, los niños ahorita están aprendiendo a hacer este proyecto. Y, obviamente, se empieza con la parte electrónica, los TRIACs, los MOCs, la resistencia, los ESP8266. Como se dan cuenta, no tenemos ningún cable. O sea, esto es completamente a través del Internet. Podemos aquí apagarlo. Eventualmente se puede apagar. Y esto lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. ¿Qué posibilidades tiene esto? Pues son muchísimas. Por ejemplo, si no estamos en nuestra casa y se está haciendo oscuro, pues podemos nosotros tomar nuestra aplicación y poder apagar o encender el foco dependiendo. De igual manera, podemos hacer cualquier tipo de... Podemos hacer casas inteligentes en general. Y por donde empezamos, que los niños conozcan los circuitos. Este es un MOC, este es un TRIAC, esta es una resistencia, se conectan de esta manera. Hacemos los diagramas y este vendría siendo uno de los resultados finales. Por naturaleza, están experimentando todo el tiempo. Los niños son creativos, los niños son inquietos. Entonces, lejos de decir, estate quieto, siéntate, cállate, vamos a leer un libro en silencio, que también es perfectamente válido. Aquí, precisamente, nosotros vemos esas cualidades que traen y natan los niños. Entonces, les decimos, ¿sabes qué? Mira, este con este. Y lo hacemos en juego. A veces se están jugando, a veces se están gritando, pero están sacando ahí su energía, están sacando su creatividad. Entonces, realmente, cualquier niño o casi cualquier niño puede venir a hacer esto. De hecho, hemos tenido por ahí algunos niños que han tenido problemas en la escuela. Que realmente algunos maestros dicen, ¿sabes qué? Pues tú tienes problemas en la escuela, eres muy inquieto, no sé qué hacer contigo. Hemos tenido niños que han venido y aquí se entretienen. Aquí están haciendo diseño, aquí están soldando, están experimentando, siguen en su casa con sus papás. Oye, papá, estoy construyendo esto. Muchas veces los papás dicen, pues no te entiendo, pero tú sí, jele. Realmente, cualquier niño o casi cualquier niño tiene la capacidad de poder. No, 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 no.